¡Hola, hola! Sí, para hoy este video va a ser de 13 razones o 13 señales de que eres más inteligente que el resto de las personas o las personas promedio. Este video lo saqué de información que saqué de otro video, se los voy a dejar en la parte de la descripción, ya que básicamente me estoy robando toda esa información, pero me pareció súper, súper interesante, así que pensé en por qué no compartírselo. Este canal es de ciencia, como su nombre lo dice, y tiene videos bastante interesantes. Pero antes de empezar, espero que les guste como que el nuevo fondo y espero que la cámara esté enfocada, creo que no está enfocada. Tengo muchísimos sin grabar videos, los otros videos que habían estado viendo estaban pregrabados, pero estaba haciendo como que una remodelación en mi cuarto y no quería grabar hasta tener como que un fondo bonito. Pero de mientras vamos a usar esto, espero que les guste, si no, pues ni modo, es lo que vamos a estar usando. Ahora sí, vamos a empezar con este video. La primera señal es la estatura. Un estudio en el 2009 reveló que los niños que son más altos tienden a tener mejores calificaciones y tienen un aprendizaje más rápido. Esto tiende a ser que las personas altas normalmente tienen alta autoestima y son socialmente dominantes. Entonces igual si eres una persona un poco más baja, pero tienes una autoestima muy alta y eres socialmente dominante, puede ser que seas más inteligente que el resto. Pero este estudio demostró que los niños más altos eran un poco más inteligentes o que sacaban mejores calificaciones en la escuela. Un estudio militar en Noruega demostró que los hermanos mayores tienden a ser más inteligentes que el resto de sus hermanos y tienen un nivel de IQ elevado por 2.3 a comparación de sus hermanos. Esto no es tanto por genética, sino por la atención parental que se les pone al primer hijo nacido. El tercero es amamantar. Se realizó un estudio en Brasil en 3.000 bebés y este estudio se prolongó hasta que estos bebés cumplieron 30 años de edad, hasta que fueron adultos. Al alcanzar los 30 años de edad se les hizo otro estudio y se encontró que los niños que fueron amamantados cuando eran bebés tienen mejor nivel de IQ, que es coeficiente intelectual, mejor educación y mejor ingreso económico. Número 4. Alcohol. Otro estudio demostró que las personas inteligentes son las que les atrae más el alcohol y que algunas de las personas más inteligentes en Estados Unidos y en Reino Unido son las que consumen más alcohol. Número 5. Drogas. Se hizo un estudio a 6.713 niños de 11 años de edad y se les siguió hasta que tuvieron 42 años. Se encontró que las personas con IQ más elevado eran las que consumían marihuana, cocaína, anfetaminas y hongos alucinógenos. Lo cual me sorprendió muchísimo ya que se supone que la marihuana mata tus neuronas, entonces se sorprenden de como las personas más inteligentes. O algunas de las personas más inteligentes son las que se drogan. Entonces, no sé, es bastante interesante, ¿no? Porque pensamos que todas esas cosas nos hacen daño y sí nos hacen daño, pero al mismo tiempo las personas más inteligentes son las que lo consumen. Número 6. Noche. Las personas más inteligentes tienden a ser las que se desvelan mucho y que prefieren la noche antes que el día, se levantan tarde. O sea, yo. También me pareció muy sorprendente porque normalmente es como de que nos dicen que necesitas dormir y levantarte temprano y todo eso, pero en realidad las personas más inteligentes son las que se desvelan. Bastante interesante. Y si estos datos como por ejemplo alcohol, drogas y desvelarte te preocuparon un poco, es una buena señal porque las personas que se preocupan tienden a ser más inteligentes verbalmente. Entonces las personas que se preocupan son más inteligentes verbalmente y las personas que no se preocupan tienden a tener mejores calificaciones como en exámenes y pruebas. Número 8. Soñar despierto. Las personas muy soñadoras o que soñan despiertos todo el tiempo, que se están imaginando escenarios en su cabeza todo el tiempo de cosas que probablemente nunca van a pasar. ¿Yo? Como que sales con tu crush y ese tipo de cosas que nunca van a pasar. Bueno, esas personas tienen un cerebro más eficiente, son muy curiosas y no pueden dejar de pensar. Como les decía, crean escenarios en su cabeza que tal vez nunca puedan pasar. La mayoría nunca pasan porque son imaginaciones. Pero ese tipo de personas que siempre tienen su mente trabajando son las más inteligentes. Número 9. Surdos. Se hizo un estudio en 96 personas zurdas y en 96 personas diestras y se encontró que los zurdos tienen más creatividad y tienden a tener mejor pensamiento divergente. Igual, solamente para aclarar, no estoy diciendo que los que sean diestros somos inferiores a los que son zurdos, solamente que este estudio arrojó que las personas zurdas tienden a ser más creativas. Y la verdad es que sí porque hay muchísimos artistas que son zurdos, también hay muchísimos artistas que son diestros, pero normalmente los zurdos tienen mejor creatividad. Número 10. Música. Se realizó un estudio y después de 20 días de lecciones musicales, 90% de niños en preescolar mejoraron su inteligencia verbal, por lo que la música hace que estimule el cerebro y sobre todo en inteligencia verbal. Número 11. Fumar. Al contrario de los otros como de drogas y alcohol, que son cosas dañinas pero te hacen inteligente, las personas más inteligentes no fuman. Se hizo un estudio en el ejército de Israel y demostró que los hombres que fumaban tenían un IQ inferior a los que no fumaban. Número 12. Virginidad. Se demostró que las personas vírgenes o las personas que pierden su virginidad a una edad más elevada, digamos mayores de 18 o 19 años, tienden a ser más inteligentes que aquellos que la perdieron alrededor de 15, 16 o 17 años. Esto me pareció bastante interesante ya que vi las estadísticas y en Princeton, una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, el 56% de los estudiantes han tenido relaciones sexuales, pero aún así es un número muy elevado, o sea es casi la mitad. Mientras que en Harvard el 59% han tenido relaciones sexuales y en el MIT el 51% lo han hecho. Y por último, número 13. Las personas más inteligentes tienden a tener un humor más oscuro o humor negro o son más sarcásticos y es mi tipo de humor favorito. Así que listo, estas fueron las 13 señales de que tal vez eres más inteligente que el resto. Dime cuántas sacaste de estas 13. Como dije, todo esto puede ser una coincidencia, aunque si son estudios científicos pueden ser coincidencias de las personas, entonces no se lo tomen así como que tan literal y por supuesto que no le estoy diciendo que se vayan a drogar, porque claro que no, y tampoco le estoy diciendo que se conviertan en alcohólicos, pero simplemente son estudios que lo demuestran. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse porque voy a estar haciendo muchísimos, muchísimos videos. Si quieren que haga este tipo de videos más, así como de que investigaciones o cosas así, díganme para saber y hacer más de estos videos. No sé, quiero cambiar un poco mi contenido, así que déjenme saber. Si es la primera vez que estás viendo un video mío, deberás suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí está mi Instagram, Twitter y Snapchat por si me quieren ir a seguir. Los quiero muchísimo y gracias por verlo. Bye.